Don Raffo, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en un momento algo agridulce, me imagino, por la fecha y por la situación para su equipo. Muy buenas noches a usted y a toda su gente que lo acompaña. ¿Cómo está, Don Raffo? A ver, ¿me escucha? No, 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 justamente para preguntarle de la actualidad, lo que le decía Carla, respecto a las determinaciones que ha tomado usted y su directorio hacia el plantel. Bueno, la verdad que es inexplicable lo que le está pasando a la vida. Hemos formado un equipo para pelear arriba y sin embargo estamos de último. Yo le decía a mis jugadores, cierro los ojos, lo vuelvo a abrir y no la creo. Esto es como un sueño. Es un sueño lo que está pasando, que estemos con dos puntos en ocho partidos. En los 20 años, casi 21, el presidente que llegó llegó a Bavirá, en la primera diez años y pocos, y ahora diez años y tantos también, nunca nos había sucedido eso, ni cuando hemos descendido. Que una vez conmigo descendimos, ¿no? Entonces, es una cosa que no hay explicación. Y eso es lo del fútbol, eso es lo lindo del fútbol, que muchas veces uno forma un equipo para estar en punta y es lo que nos está sucediendo ahora. Muchos han dicho que al armarse este equipo es el más caro de la historia de Bavirá. ¿Están así el plantel que está dirigiendo Mauricio Soria hoy? Sí. Estamos nosotros con una planilla con el 30% más que el año pasado. Llegamos más o menos a los 150 mil dólares. Nunca le hemos tenido una planilla así. Nosotros hemos estado en los 110, 115. Ahí hemos estado y ahora pensando nosotros en reforzar por la Copa Libertadores que tenía, la Copa Sudamericana que teníamos, que haríamos pasar a la otra fase. Y hicimos la riesgo, como se dice, para formar un equipo y ya que iba a haber barra para pelear el título también, ¿no? O una Copa Libertadores. Pero nunca hemos pensado, yo y mi directorio y hasta los mismos jugadores no la creen en lo que están. Y el técnico tampoco, ¿no? Entonces, es una cosa que no se explica a uno. Pero eso es lo lindo del fútbol, ¿no? La revancha está a la vuelta de la esquina. La sanción que se le ha hecho a ellos es del 30%. Irrecuperable. Si ellos clasifiquen de los primeros cuatro que es lo que clasifica en esta fase, no de la multa se suspende. Entonces, el desafío es en ellos. Está en ellos. La verdad, duele hacer esto. Nunca, en lo que yo he estado de presidente, he desmontado un centavo a ningún jugador. Pero aquí hay que desviarlo. Hay que desviarlo para que así ellos reaccionen. Creo que al futbolista, en todas partes del mundo, donde más le duele es cuando se le toca la parte económica, ¿no? La verdad que Mauricio, en los tres partidos que ha jugado son tres derrotas. Y él no tiene explicación porque hay los entrenamientos una cosa y cuando juegan las cosas no le están saliendo a los jugadores. Entonces, él dice que es inexplicable. Entrenamos muy bien todos. Hay una voluntad total de todos los jugadores de entrenar, de darse íntegro. Pero los resultados no están saliendo. Esperemos. El día domingo, que nos vamos con Aurora, las cosas salen. Y de ahí para adelante. Nos quedan ocho partidos. Siete partidos son acá. Uno en Santa Cruz, seis en Montero. Y uno en La Paz. Hemos jugado muchos visitantes en la primera fase por los problemas del estadio que teníamos. Pero esto no justifica. No justifica porque el ser visitante no le da libertad a perder. Uno siempre saca puntos visitantes. Y aquí en el caso de Guavirá, hemos sacado dos, solamente dos empates. Y tenemos dos derrotas del local. Son los más doloridos. Tiene que haber cambios. Si no se dan resultados, sí o sí tiene que haber cambios. No podemos seguir así. Nosotros no podemos estar peleando el descenso. Tenemos que reforzarlo más el equipo. Ver qué jugadores quedan libres nacionales. Y ver si tenemos un grupo de extranjeros todavía. Y ver qué es lo que sucede. Hacer un análisis. Ojalá que no lleguemos a esto. Pero esperemos que las cosas cambien para no tomar medidas drásticas. Pero si hay que tomarla, no me tiembla la mano en ese sentido. No me tiembla la mano en tomar decisiones. Y el que no quiera estar en el plantel porque no tenga la voluntad de trabajar, de entregarse íntegramente, tiene 15 del club. No hay duda. El problema que tuvo Kevin en la última, que no viajó a Sucre, no fue un acto, digamos, de que estuvo bebiendo. Él tuvo una hora fuera del auto normal. Que Mauricio le dio una hora de 10 de la noche para que todos estén en su casa. Y él llegó a las 11. Y eso le molestó a Mauricio. Y él tiene la potestad de ver, de decidir por los jugadores. Por eso él lo llevó afuera. Le hicieron terro de alcolemia, le hicieron todo. Dio negativo. El todo fue porque estuvo una hora atrasado fuera de lo que él había pedido, que sea una concentración domiciliaria. Entonces ese fue el motivo para que Inmina se quede. No solamente que Inmina, cualquier jugador que no deja la voluntad de seguir en el club, lastimosamente tiene que dar un paso al costado. Yo se me ha hablado claro el día de ayer. Todos los jugadores están comprometidos, sin excepción. Espero que esto sea así, que cambie la actitud. Porque yo les hablé claro a ellos que veo que algunos jugadores no están entendiendo la entrega total que tuvieron el año pasado. Entonces eso se conversó con ellos y ha habido el compromiso de cambiar y dar todo de fin para lograr los restantes puntos que quedan. Yo soy una persona que respeto mucho la decisión de los técnicos. El técnico, nosotros lo que tenemos que ver es que no se le falte con la parte económica a los jugadores, se le cumplan todos en totalidad. Y el que determina qué es lo que pasa con los jugadores es el técnico. Nunca me ha gustado meterme en todos los años que llevo. Siempre converso después de cada partido con el técnico, viendo errores, viendo virtudes, viendo todo. Alguno como dirigente responsablemente tiene que hacerlo. Y con Mauricio hemos llegado las tres veces que ha jugado, las tres veces hemos conversado por los partidos, analizando todo y bueno, él es el que determina qué es lo que sucede con el cartel de jugadores.